que hubo más casos positivos en River, Juan Cortese, noticia de último momento, ¿sí Juancito? Cinco más, han caído cinco más y ya suman 20, los futbolistas imposibilitados de jugar Copa Libertadores y lo que resta del semestre, por ahora dos partidos tiene River, los cinco de ahora, ahora, Poncio, Montiel, Vigo, Beltrán y Flavian Londoño, que más allá de que no estaba a disposición porque todavía se estaba recuperando el desgarro, por supuesto que se sometió a los PCR y han dado ellos cinco también, positivo de COVID, River a esta altura tiene 11 y puede perder uno más. 11, perdón, no me dan las cuentas. 11 habilitados para jugar en la Copa. Sí, perdón, para. Debería ser Enzo Pérez, Juan. No, sin Enzo Pérez. Y si le habilitan al arquero. A ver, para que no quedó claro. 11 sin contar a Enzo Pérez. Sí, y si le habilitan a Díaz. O sea, si hoy no le habilitan a Díaz, Sin Enzo Pérez, River sale de la cancha con 10 y un arquero improvisado. Digamos, 9 más un arquero improvisado. Y estoy terminando de chequear si hay uno más que por contacto estrecho deberá quedar aislado. ¿Cómo por contacto estrecho? Por contacto estrecho estuvieron todos. Estuvieron todos juntos. Por estar, no sé, viviendo. No, 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 no. ¿Contacto estrecho de un familiar puede ser? ¿Contacto estrecho de un familiar? Sí. Es decir, un familiar que tiene positivo y esta persona, este jugador, convive con ese positivo. Bien. 11 jugadores. Entonces, ¿por qué Enzo Pérez está lesionado? Serían 12. Porque si no, la cuenta no nos da. River tiene inscriptos, perdón. 32 jugadores. Hay 20 positivos, quedan 12. ¿Correcto? Menos Pinola. Menos Pinola y Enzo Pérez. Enzo Pérez, hoy por hoy, ¿piensan que está disponible para el partido de mañana, del miércoles? No, más afuera que adentro. Más afuera que adentro. O sea, hoy ataja casco y nueve más. Si no puede, Juan Enzo Pérez, por ahora no puede. Sí, creemos que ataja casco. El tema de cualquiera es concierto. Sí, puede ser que, no sé, ataje cualquiera y nueve más. Pero ataja un jugador. Juan. ¿No es preciso casco para atajar? Te paso una pregunta, Juan. No es preciso para atajar casco. Sí, lo de menos. El tema es el 1-70. Juan, el contacto estrecho. ¿La Comebol tiene algún protocolo de contacto estrecho? Si no, va para la cancha. No, no existe contacto estrecho en el fútbol. Es un tema de salud. Pero no está en el fútbol el contacto estrecho. El contacto estrecho entre jugadores no existe. No, no, pero la Comebol dice que si un familiar tuyo tiene COVID, vos tenés que aislarte. ¿Dice algo? Pero hay un médico... Pregunto porque no sé, ¿eh? Pero Nico, te digo, hay un médico de un plantel que no puede decirle a un jugador, si sabe que está conviviendo con un positivo y que lo más probable es que tenga positivo dentro de uno de los días, jugar igual. Es inexplicable. Es inexplicable igual, ¿eh? Es inexplicable igual. Es... Porque... Es inexplicable. A ver, por eso lo pregunto, Ariel, 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 yo lo que pregunto es diferenciar. No entremos ahí. Criterio médico de regla. Porque el criterio médico puede ser lo que dice Lucas. Criterio médico debería imperar. Pero esperá. Pero el criterio médico también, si vos a los cinco o seis días del síntoma de tu estrecho... Claro. Quizás... No, pero a ver, te podés comer una denuncia. Te podés comer una denuncia. Te podés comer una denuncia grande. No el médico, el jugador. Si vos sos consciente, si vos sabes que tenés contacto estrecho y exponés a otros, te podés comer una denuncia. Los médicos no se explican todo esto. ¿Se acuerdan cuando...? Sí, sí. No se explican la rareza del fútbol, digamos. ¿Se acuerdan? Pero bueno, nos estamos yendo demasiado tiempo. ¿Quién fue San Luis el que tuvo el positivo? ¿Oscar o Ángel? Romero. Ángel. Y todos dijeron, uy, entonces Oscar no. Y dijeron, no, no, porque no están viviendo juntos. Y el otro siguió jugando. Juan, perdón, tengo un montón de preguntas yo. River, ¿no puede ir a Conmebol? Hago las preguntas. ¿No puede ir a Conmebol y plantear? Tuve 20 casos positivos. Necesito extender la lista, no solo para el arquero, sino en general. Es la primera pregunta que me hago. Segunda pregunta que me hago. Son 10 días si te dan el alta epidemiológica. 10 días si te dan el alta epidemiológica. Los jugadores, los primeros casos fueron el sábado 15. O sea que el día 25 vos tenés el alta epidemiológica. Martes 25, River Fluminense. ¿Pueden dar los tiempos para que algunos jugadores lleguen al segundo partido contra Fluminense? Sí, si se retrasa. Si se retrasa, si River pide postergar el último partido contra Fluminense en lugar de jugar el martes, jugarlo el jueves, ahora que ya no tiene más competencia local, puede. Pero Fluminense te va a decir que no. Recuerden también ahora que a los futbolistas, y nos lo dijo Nico Cambiaso, cuando tienen positivo, antes de volver a entrenarse en... Para, para, para. Para, sí, Juan. Peña Villafiore, el volante central de la reserva, es contacto estrecho, su hermano es COVID positivo, otro menos. Bien, les pido la formación, por favor. Teníamos armado una formación con Peña en el equipo titular, porque son... ¿Ahora quedan 9 jugadores? No, 10. 10, 10 jugadores. ¿Le puedo hacer una pregunta, Juan? O sea, necesita sí o sí... Seamos optimistas. Aquí está, mirá, perdón, Juan. Decirnos si está bien. Ahí sacó a la Peña. Peña, Casco, Lecanda, Mayrana, Martínez y Angeleri sin arquero. Panadela y ahora Peña tiene que salir. Sí, porque estaba puesto ahí. Julián Álvarez, Fontán y Carrascal, estos son los jugadores. ¿Está bien? Sí, ahí hay 9. No hay más. Ahí hay 9. No, es que yo tengo 9, ¿eh? 9, ahí están los 9, saca Peña. Ahora, Juan, en este momento, en este momento, te voy a hacer dos preguntas. ¿Qué chances hay que la Conmebol deje, por lo que sabés, deje a River, sumar aunque sea, un arquero? La primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿es un delirio pensar que Pinola entre a la cancha? Hasta hace dos horas, Conmebol no al lugar, al pedido de River, y Pinola no tiene la alta, ni lo tendrá. Bien, segunda pregunta que tengo, tengo miles de preguntas. Pasó en Colombia. En Colombia un arquero suplente jugó, jugó de defensor. Si a vos te dan el aval dos arqueros, vos tenés nuevos jugadores, no puede jugar, estoy diciendo una barbaridad, pero uno va al arco y el otro juega de tres. Pero River no tiene arqueros. Si le dan el aval. Si le dan el alta del aval a dos arqueros. Ah, no, pero eso no va a pagar. Porque, de hecho, Paranaense pidió, tenía un arquero, un arquero pidió por un arquero suplente y dijeron que no, que tiene que ir sin arquero suplente. Para mí, River se tiene que plantar ante esta situación, no le pasó a nadie. Pero es injusto, Ariel. ¿Por qué? Es injusto, porque si a vos te dan 50 lugares y te dicen que se ponen 50 lugares por el tema de la pandemia, primero eran 30, después 40, después 50, y vos pusiste cuatro porque frente a las cámaras y públicamente dijiste pongo esta cantidad de jugadores porque entiendo que no hay más jugadores para poner en primera división. ¿Por qué ahora de repente? Porque ahora lo necesitas. Ahora cambió. No, pero está bien, Ariel. 20 casos. Pero hay dos puntos. Hay dos puntos. Ok. Un punto es lo que dice... ¿Hay algún equipo que jugó con nueve jugadores en Sudamérica? No. No. A nivel sudamericano, no. O sea, estamos ante un precedente distinto. A nivel local, sí. Europeo, vivo. Y hago una pregunta. No pasa nunca. Uno de los argumentos... No pasa nunca. Uno de los argumentos... Y no es el reglamento con nueve jugadores que tenés que presentar. Hay un equipo que se pone consciente. Uno de los argumentos que va a Grimmie River es que en Asia, un equipo que si no me equivoco se llama Al-Hilal, se quedó sin arqueros, fue a la Federación Asiática, se quedó sin arqueros por COVID, y pidió sumar a un arquero y le dejaron. Finalmente el equipo no se presentó porque hubo tantos COVID que no llegaban ni a once. Pero le permitieron sumar... Esto es FIFA. Le permitieron sumar a un arquero suplente. Enzo Pérez, ¿no podría atajar la lesión que tiene? Por eso, la lesión que tiene. ¿Le impediría a Juan atajar? Es una contractura en el istio. Buena pregunta. Podría... A ver, si no es de la pierna... ¿Atajaste desgarrado, Nico? Sí. ¿Sí? El aductor, sí. No sacaba de abajo. Claro, no pateás. No sacaba de abajo, pero sí. El tema es por eso, es el isquio. Depende qué isquio es. Claro. Porque si es el isquio... Es el derecho. Que él se impulsa para saltar... Es el derecho, el de él. Te complica más que aún si es el isquio de patear. Porque de última no pateás. ¿Juan atajan los picados en So Pérez? Yo lo he visto, por eso pregunto, Juan. Sí, yo quiero aclarar algo. Picados prácticamente en River hace mucho que no hay. La última vez fue en noviembre del 2020 que se reunieron a jugar un rato. Nada más. Se dio una foto con Enzo con guantes. La subió Poncio en sus redes sociales. Y después no mucho más. Tengo una pregunta. A mí me causa gracia cuando se tiran nombres de futbolistas como si en algún momento sea asidua la práctica recreativa en este sentido. La verdad es que el último registro que tenemos de esto es noviembre del año pasado. Y Enzo Pérez atajó como cuando nosotros vamos a la plaza con dos bolsos. Claro, yo lo digo, Juan, sobre todo porque podés usar un jugador más si fuera casco, como algunos también dicen. Sí, claro. Que está habilitado para jugar. Y Enzo Pérez no tiene COVID. Y bueno, de última decís pongo un medio jugador al arco, pero tengo uno más. La pregunta es esta para todos. ¿Cómo es reglamentariamente? Porque si River llega tan disminuido que de pronto no pueda tener 11 jugadores y ataja un jugador de campo pasa al arco. Lo que sería una ventaja increíble. Un jugador lesionado encima en este caso. Un jugador lesionado en este caso. Yo lo que hago es enseguida quedo con 6, 7 jugadores y se suspende el partido ¿cuál es el resultado final? Perder los puntos. Claro, por la diferencia de gol lesionado gringo. Por la diferencia de gol porque te hacen 20 goles y ¿qué hacés? Te pueden hacer 20 goles tranquilamente con un arquero de...